Hola, soy Danegames, asesora de marketing para emprendimientos y pequeñas empresas y docente en Isil Educación Ejecutiva. El email marketing es una herramienta muy potente para nuestros negocios porque nos permite tener un contacto mucho más directo, personalizado y duradero con nuestros clientes. En el curso de marketing digital del Campus Romero, veremos cómo toda empresa, sin importar su tamaño, puede utilizar esta herramienta a un muy bajo costo. ¡Gracias!